Y ahora, El Chombo presenta Los Cuentos en Tercera Dimensión En el Exo, sí En el Exo, Lufi-D En el Exo, sí Me la pego ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Ayer en tercera dimisión ¿Estás listo? ¡Demborazo! ¡Demborazo! Indio, como hay, hasta la pinta Ya borriste No hasta la pisa India, dar vuelta, ponérselo a India y dale Ya borriste India, dar vuelta, ponérselo a India y dale Indio ya estar cremoso India, dar vuelta, ponérselo a India y dale Adelante, ponérselo a India y dale ¡Demborazo, te ven! Un vehículo de moda ¡Demborazo! 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 ¿Estáis? No No ¿Estáis? No Calma Ya volviste Ya indio estar monstruoso Ya volviste Irunday, caer Totumas Atención tribu Hablar gran jefe Y yo venir hoy Para presentar nuevas reglas de tribu Regla número uno A partir de esta luna Ningún indio tener que pagar Nunca más Por cuaro Por cuaro Regla número dos Toda india sorprendida Sin utilizar el sapo Al indio se lo tenéis que empresta A indio gustar esa regla A danzar Calma 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 Te aburiste Hola Hola Hola, me llamo Verónica Rodríguez de la Luz Este Tu mía y me gustas pueden ver Soy Dark Hola Yo soy Dark Los dos me conocen como la Elvira Soy Dark Muy Darks, auténticamente Darks Yo soy Darks Me gusta la música oscura, ¿verdad? Como esa que se oye Me pinto así de negro los ojos y la boca porque soy Darks Y vos salía a pedir dulce Pero pues La gente pregunta, ¿qué estás disfrazada? Y yo No, es que estás, así me visto yo, ¿verdad? Así me visto yo Tú que me estás viendo Soy Darks Hola Soy Darks Tú no puedes ser Darks Pero puede que sí, no sé quién seas 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 Soy Darks Soy Darks Soy Darks Que cago murciélagos Soy Darks Soy Darks Soy Darks Soy Darks Soy Darks Soy Darks Si tú que me estás viendo Tú no eres Darks Tú no eres Darks Va a ser Darks Díos que pasan por cosas Que te van a ser Darks Te oscurezcan por dentro Pa' que te oscurezcas por fuera No lo mal porque te levantas un día Y de que, oh, quiero ser Darks No, así no funciona Tú no eres Darks 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 Tú que me estás viendo Soy Darks Hola Soy Darks Tú no puedes ser Darks Pero puede que sí, no sé quién seas Hola Soy Darks Faltan Darks que cago murciélagos Soy Darks Soy Darks Soy Darks Sí, tú que me estás viendo Tú no eres Darks Adiós Chamba Chamba No 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 No